Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Le queremos consultar acerca de esta confusa situación que se vivió allí en la localidad. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué se puede enterar? Sí, es lo que vimos todos en las redes sociales. Estamos en la era de las redes sociales. Todo se viraliza rápidamente. Lo bueno, lo malo, lo confirmado, lo no confirmado, lo dudoso. Pero precisamente en este tema de salud, en el que venimos trabajando con mucha publicidad, con un lineamiento directo de Nación, del Ministerio, se hizo precisamente lo que no hay que hacer. Y cuando se ensaya la jugada y se hace al revés, bueno, pasó esto. Supongamos en el peor de los casos de que hubiese sido un caso sospechoso. Se procede muy mal. Eso es lo que no hay que hacer. Generar el pánico, alarmar. Sabemos de la carga, del nivel de contagio que tiene el virus, que es bajo. Cómo se trata, cómo se aísla al paciente, cómo se lo contiene. ¿Cuál es el protocolo que se tiene que activar? El hospital está trabajando en un lineamiento de salud pública provincial. Esto sucedió. La paciente fue al... Sucedió porque me entero por las redes sociales, no porque yo estaba en ese consultorio. Pero ni siquiera en este primer caso obedecía a un caso sospechoso. Porque para la Organización Mundial de la Salud estamos en una pandemia 1, que es la que se lo vincula con los casos exportados, con los que llegan de afuera. Probablemente en un tiempo estemos en un nivel 2, cuando aparezca algún autóctono. Esperemos que eso no suceda, pero probablemente va a suceder. Entonces, teniendo estos reparos, viendo el nexo epidemiológico, que eso es lo que se hace, empezar a tejer una red de vínculos y de contactos del paciente, sintomatología de alguno que viajó, del que no viajó, cómo es el vínculo, se descarta o se confirma o se trata como sospechosos, ¿entiendes? Pero se trata con seriedad. Porque si nosotros entramos en un nivel de confusión, con carteles, a sembrar el miedo, y somos los que tenemos que cuidar y llevar adelante el tratamiento, ¿qué queda para el resto de la población? Eso por allí es entendible que se haga en un kiosco o en una casa. Porque la gente ni siquiera lo hace, porque a lo mejor no lo sabe y lo hace, pero no en un centro de salud, cerrado por un caso sospechoso de coronavirus. Primero que es un trato de discriminación al paciente, en caso de que hubiera sido así porque habían pacientes adelante. Pero bueno, esto nos tiene que dejar una enseñanza, no hay que trabajar con el miedo, hay que trabajar con la seriedad y el profesionalismo. Los médicos, los enfermeros, los profesionales de la salud, los auxiliares, están preparados y se están capacitando día a día para que estas cosas no sucedan. Y trabajar porque los casos van a aparecer. Y van a aparecer. Esto, tengámoslo en claro que van a aparecer. Seguramente. Pero seamos responsables en el momento de que aparecen. Doctor, entonces, bueno, la situación fue cierta, el cartel fue verdadero. Y en cuanto a la situación de esta familia con la niña que tenía... A la familia se la atendió. A la niña, en un principio, se la llevó a un consultorio, tenía una habitación de aislamiento, se la revisó, se hizo todo el nexo epidemiológico, cómo era el vínculo, con quién estaba, con quién no estaba, si había viajado, y se fue descartando. Ella tenía síntomas de tos o de resfrío común, de época, de estación, que estaban desagregados o no conectados con el caso de la persona que había viajado del exterior. Entonces, se descarta como caso sospechoso, igual se la aísla unos días y se va controlando su evolución. Porque si no, con los casos que empiezan a aparecer, tendríamos 150.000 casos sospechosos. En todo caso, después se hace el hisopado, se manda al laboratorio que tiene la provincia, en Nauquén, en el nivel central, y se van descartando las muestras. Pero por ahora no hay ningún caso sospechoso. Fue un mal manejo comunicacional del centro de salud, ese privado, no sé si usted dio el nombre, pero se viralizó rápidamente. ¿Por qué? Porque la gente entra en pánico y tiene miedo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que cuidar y ser los primeros en llevar tranquilidad. Y repetir, los casos van a aparecer, pero estemos tranquilos. Nosotros veíamos el cartel y decía cerrado por desinfección. ¿Se puede hacer una desinfección ante un caso de coronavirus? No, se trata como una influenza común. Es decir, por eso estamos dando las indicaciones. Buen lavado de manos, ambientes aireados, si no, por cada caso que llega al hospital lo tenemos que cerrar. En una guardia donde pasan 20.000 personas en dos meses. Esto es ilógico, es irracional. Igual le pedimos, aprovechamos este momento para decirle a la gente, a la población, que acude a la guardia por los casos extremamente necesarios. Las cuestiones banales, que no vaya a la guardia. Estamos en un momento de criticidad. Entonces, esto lo construimos entre todos. Paciente, población y sistemas de salud. Público y privado. Público y privado. Por eso tenemos que ser muy prudentes en lo que difundimos y transmitimos. Porque la gente está esperando nuestras palabras y nuestras acciones. Estamos hablando con el director del hospital de Plotier, con el doctor Francisco Facci. Doctor, el nivel de consultas a raíz de la información que se va actualizando minuto a minuto, de los casos que se van confirmando en la región, en la Patagonia, en Buenos Aires y demás, ¿el nivel de consultas aumentó mucho en el hospital? Nosotros venimos con un nivel más o menos parejito de los últimos meses. No se incrementó por esto. Lo que sí estamos trabajando en protocolos locales que se aunan con un protocolo provincial. Y continuamente estamos siendo monitoreados por la Subsecretaría de Salud de la provincia. Hoy, por ejemplo, hicimos videoconferencia a toda la provincia, con todas las zonas sanitarias. Y estamos intercambiando opiniones, ideas y trabajando en la red. De cómo funcionaríamos con el mapa de camas, cómo serían los traslados, si el paciente llega al aeropuerto, cómo interviene el CIEM, cómo se denuncia desde un hospital. O sea, todo esto para, llegado el momento, hacer lo que hay que hacer. No precisamente lo que pasó hoy, que se hizo lo que no había que hacer. Entonces, esto es un trabajo continuo. Mañana nuevamente nos volvemos a reunir y ya vamos a convocar a otras personas más. Y es un trabajo interdisciplinario porque actúan muchos acá. sector profesional, sector de logística, de estadística, de mantenimiento, bioingeniería, administración, choferes. Es grande la red porque camilleros, porque todos tienen que estar preparados por un eventual caso. Y obedecemos a una política direccional que baja del sistema de salud neuquino. Matriz, un plan director, que es uno de los mejores sistemas que tenemos. En esto está muy preparado, hay gente muy idónea. Ojalá no nos equivoquemos. Es un desafío muy grande que tenemos en los próximos días. Y bueno, estamos todos concentrados en esto. El doctor Francisco Facci, director del hospital de Plotier, charlando gentilmente con nosotros. Le agradecemos mucho el contacto con el noticiero central, doctor. Un saludo para usted y recordar a la población las medidas básicas. Lavado de mano, evitar los tumultos o las acumulaciones de gente, lugares aireados y precaución. Simple precaución. Así que bueno, y estamos para ayudarlos, por supuesto. Y ojalá sea lo menos nocivo posible todo esto que se avecina. Le agradecemos mucho el contacto, doctor. A usted. Hasta luego. Adiós.